Gran parte de Gascue fue afectado este martes por largos apagones que provocaron quejas a los clientes de EDES. Y es que la falta de energía eléctrica también afectó al Palacio Nacional, donde las plantas eléctricas no dejaron de trabajar con un costo significativo. Wilkin de la Cruz tiene más detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches, compañeros. Aunque dicen que este tipo de situaciones no debería ocurrir, sobre todo en el entorno del Palacio Presidencial, lamentan que se estén produciendo apagones que afecten a la Casa de Gobierno. La frecuencia de los apagones desde hace varios días en los alrededores del Palacio Presidencial, que efectivamente también han afectado la Casa de Gobierno, ha generado malestar entre los comunitarios del sector de Gascue, ya que dicen que tardan varias horas para recibir el servicio. Este martes decían que escuchaban el sonido de las plantas eléctricas que alimentan el Palacio Presidencial, mientras que más temprano se veían algunas ventanas abiertas de oficinas, por lo que los vecinos al Palacio Nacional lamentan que la Casa de Gobierno también esté recibiendo apagones en medio de esta situación. De su lado, la empresa distribuidora de energía del Este y de Este informó a Noticias S&N que el servicio fue afectado parcialmente en Gascue por unos trabajos que está realizando en la subestación César Nicolás Penso. Escuchemos. Este país es un problema. Este país únicamente sirvió en la era de Trujillo. No debería ser así. Debería tener un poquito más de cuidado con eso, porque al estar tan cerca del Palacio debería estar iluminado siempre. Pero esa es parte del sistema, hermano. Usted sabe que si duran muchas horas, los productos que están en la nevera o se descongelan o se dañan cuando son dos, tres días, que a veces sucede. Entonces ahí uno tiene ese tipo de pérdida. Por lo menos yo tengo un inversor, pero mucha gente no tiene y es un poquito difícil, porque entonces pasan el día, la noche, a oscuras. Por lo menos nosotros llegamos a las nueve de la mañana y cuando llegamos como a los cinco minutos se fue la luz, duró alrededor como de media hora y luego como a las doce del día, entonces se fue y ya volvió como a las cinco y cuarenta más o menos. La empresa de este informó que ya fue reestablecido el servicio de energía, sobre todo en el circuito que afectó a Gasco y también la Casa de Gobierno. Jamel y Ariel regresó con ustedes.